Música Buenos días, bienvenidas a Vlogmas Día 8 Son como las 6 y 50 de la mañana Ya me tengo que ir al trabajo dentro de las 7 de la mañana Hoy fue mi primera noche durmiendo aquí en el apartamento Me levanté con el ojo rojo, pero dormí súper bien Se me quedó el abanico en donde yo vivía antes Y que tengo que ir a buscarlo porque dejé unas cuantas cosas allí Y abrí todas las ventanas y como esto es en un segundo piso Entra un frío y un fresquito súper rico, de verdad que no Ni necesitaba el abanico, pasé hasta frío, no pasé ni calor Y yo soy de las personas que nunca duermo sin abanico O con aire o con abanico Inclusive me pude maquillar más o menos esta mañana Así por encimita, sin el abanico Y en donde vivía antes yo estaba Que yo ni me podía maquillar en el cuarto de tanto que sudaba Les voy a enseñar las botitas que tengo puestas hoy Me puse un trajecito negro con unas botas Son de Old Navy, déjenme enseñárselas Estas son las botitas de Old Navy, también lindas Son como un verdecito olivo Y tienen un taquito de madera Me encantan y son súper cómodas Se me había olvidado enseñarles cómo decoraron la plaza Miren qué lindo Todas las luces, bellas Yo vivía al frente de la plaza Azul Esa era mi vista todas las mañanas Todas las tardes, todo el tiempo Desde la ventana de mi cuarto se veían las luces bien bellas Hoy es vlogmas día 10 Estoy bebiéndome mi cafecito En esta taza que me había regalado Que dice la letra mi nombre Me voy a arreglar el pelo A ver si me lo estiro Porque voy a ir para San Juan Hoy es la primera comunión de mi sobrina hijada Y nada, déjenme enseñarles cómo tengo el pelo Este es mi pelo natural Yo me pasé, me lavé la cabeza ayer Me pasé vlogmas en la pollina Siempre me paso vlogmas en la pollina Que ya la tengo súper larga Y este es mi pelo natural El natural Sin nada griso Y disculpen el reguero que tengo atrás Es que ahí tengo toda la ropa que tengo que poner en las gavetas Así que imagínense el desastre que tiene el apartamento Ayer no hice absolutamente nada Todavía me quedan buscar los zapatos Y me quedan buscar unas cuantas cosas Pero ayer me lo cogí para descansar Ayer fui al trabajo Llegué, me acosté y me relajé Porque esta semana ha sido la semana más larga O sea, la semana se hizo sumamente larga Y es porque entre el trabajo Y la mudanza Termino agotada Todos estos días me estuve levantando casi Que día, todos estos días me estuve acostando casi a las 2 de la mañana Casi todos y de verdad para levantarme a las 5 Casi no dormía Estoy extremadamente agotada Pero nada, voy a enseñarles un poquito más de mi día de hoy Y espero que sea un poquito más interesante Por eso ayer no grabé Estaba viendo el vlog que puso Jimaris de Disney Mientras me bebía mi café Y debería estar planchándome el pelo Ayer ese vlog como que me animó Porque yo llevo todo Llevo una semana completa grabando Porque yo comencé a grabar el sábado 4 de diciembre Y ya voy el sábado 10 de diciembre Pero no he podido editar nada Entonces ayer Porque es que esto de la mudanza es horrible Uno no tiene tiempo para nada Sobre todo cuando tú trabajas 8 horas Porque tú sales del trabajo Obreas con la mudanza Te cocinas Y ya se te fue el día Ya Y ni tan siquiera he terminado de mudarme Y cualquiera diría que yo tuviera tantas cosas Pero yo no tengo Muebles ni nada de esto Que es un poco más difícil Pero sí, en cuestión de ropa y cosas así Tengo un montón de porquería Pero nada, ese vlog de G-Madrid Que acabo de ver Me motivó bien brutal a poner mi vlog Mas ayer que me lo cogí para descansar Pude editar un poquito de primer día Del sábado 4 de diciembre No, perdón Eso fue domingo Ya llegué Son las 1 de la mañana Estoy extremadamente cansada Así que me voy a dormir Pero la pasé súper bien allá Con mi familia Después de la comunión fuimos a comer Que me imagino que vieron los clips De Macaroni en Grill Y ya estoy aquí con mi perrita Dolce estaba preocupada Porque estaba solita Pero estoy extremadamente agotada Así que nada La veo en vlog más día 11 Good night Buenos días Bienvenidas a vlog más día 11 Estoy editando el primer vlog más que grabé Que fue vlog más día 4 Probablemente cuando estén viendo este video Ya este vlog va a estar en mi página de YouTube Me levanté Ya son como las 12 del mediodía No sé si pueden verla ahora Ahí en la computadora A las 12 y 33 Me levanté hace rato Ya yo desayuné Ya bebí café Lo único que me queda de editar el video Es el intro y el outro Y eso sería todo Para ver si lo puedo subir ya mismito Porque el día de hoy Tengo que hacer varias cosas Fettuccine con pollo Es mi almorcito Esto fue lo que me sobró ayer De Macaroni en Grill Que éxito Que te sobre casi todo un plato Y no tengas que cocinar el otro día Y un poquito de Coca-Cola acero Me encanta este vaso Lo compré en Marshall Entre ellos Es como Rose Gold Y se supone que la tecnología del vaso Es que si tienes algo frío Lo mantenga frío Si tienes algo valiente Lo mantengas valiente Por muchas Por varias horas No sé por cuántas Creo que 12 horas O algo así Carritos de Navidad ¿Qué será este qué lindo? Nuestra carito A 10 pesos Creo que esta es la primera vez Que veo en mi cara El día de hoy Y ya son las 9 de la noche Este Salí un momentito A Walgreens Como vieron Pues quería comprar botellas de agua Hoy básicamente Lo único que estuve haciendo Fue editando el video Este Organizándome un poco Ni tan siquiera fui a buscar Las otras cosas que me faltan Entre esas cosas Me faltan muchos zapatos míos Y dos o tres cositas Que me faltan En la otra En la otra casa De buscar Para traerme aquí al apartamento Ya que estos Miren a Dolce Hola Dolce Hola ¿Y dónde está el huesito Que mamá te dio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el huesito? Esta lucía Porque le di un huesito Pero no sé dónde lo metió A veces ella se lo come completo Pero fue muy rápido Se lo acabo de dar Anyways Pues no hice nada más Que editar el video Lo subí Vi unos cuantos videos Recogí un poquito Me organicé Ah Cambié el espejo del baño Ese es un nuevo progreso que había Yo no sé Yo creo que yo les enseñé Un tour del baño Este No recuerdo muy bien En qué día de vlog Lo verán eventualmente Pero Puse este Hola Pues ese espejito Es de Walmart Es bastante baratito No me acuerdo cuánto cuesta Pero yo lo que Wow Hace un viento Ustedes lo sienten Miren mi pelo Eso es lo que me gusta De este apartamento Que como es un segundo piso Hace un fresco brutal Tú dejas las ventanas abiertas Tú dejas las ventanas abiertas Y no necesitas adónico Y es como fríguito Este Pues nada Yo tenía ese espejo Encima de mi escritorio Porque Disculpen el reguero Si ven reguero por atrás Es que pues Todavía estoy recogiendo Pues lo tenía encima de mi escritorio Porque lo usaba para maquillarme A veces Porque casi siempre utilizaba El espejo de De las puertas del closet Entonces ahora Como voy a usar el escritorio Estrictamente para estudiar Y como escritorio como tal No lo voy a utilizar Para maquillarme ni nada Pues dije Me sobraba el espejo Entonces no sabía qué hacer Y yo dije Pues lo pongo en el baño Porque el que estaba en el baño Se puede enseñar Era bien feo Y yo lo que iba a hacer Era que iba a pintar Los bordes de dorado Con spray Mirenlo acá Ven Tiene Primero que tiene esta cosa roja Que está horrible Y aunque es grande Y pesado Esto está como 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 con mo Y lo que iba a hacer Es que iba a pintar Eso de dorado Con pintura de spray Pero después me acordé Que yo tenía ese espejo Que había comprado en Walmart Y me gusta más La formita y eso Así que El otro De todos modos Lo voy a pintar Pero todavía no sé Dónde lo voy a poner Y nada Básicamente Eso fue lo que hice El día de hoy Como que organizar Dos o tres cositas Porque todavía tengo un reguero Bajar todas las cosas Que me traje De casa de papi Porque en casa de papi Yo todavía tenía Mucha mudanza Yo me traje Para la casa Donde estaba viviendo Este Dos o tres cosas Pero la mayoría De las cosas Las tenía en casa de papi Lo que hice Lo que hice fue Bajar todo lo que tenía En el carro Hoy Editar el video Subirlo Contestar unos cuantos comentarios Y ahora voy a organizar Mi agenda Y eso Me voy a comer El postre Y me voy a Ah Y voy a cocinar Voy a cocinar Porque mañana Me quiero llevar El almuerzo Para el trabajo Creo que voy a hacer Arroz blanco Con pescado Todavía no estoy segura Que me voy a cocinar O si no Papita hervida Con pescado Y me puse a ver Unas cámaras Porque Cuando edité mi video Y lo subí De verdad Que la calidad Del teléfono Aunque yo tengo El iPhone 6 No tengo el último Que es el 7 Pero tengo el iPhone 6 Y la calidad Del video No se ve No se ve tan bien De verdad Que no se ve tan bien Yo tengo una cámara La IOS T5i Que es una cámara Un poquito pues Más avanzada O profesional Este Pero bloguear Con esa cámara Eso es imposible Esa cámara Pesa un montón Y para tenerla En la mano Es bien difícil Pero Pues estaba viendo Así como que En Best Buy Esas cámaras De bloguear Pero son muy caras Y ahora con Con todo esto De la mudanza Y que me falta Comprar muebles Y juego de comedor Y todas estas cosas Yo dije Mira De verdad Las estaba viendo Y considerando Comprarlas Porque no me gusta La calidad De los blogs Pero a la misma vez Es que no me conviene Gastar ese dinero Ahora Así que Lo que voy a hacer Es que me voy a comprar La cámara El año que viene Y estaba pensando Entonces Sigo grabando Con el celular En lo que me acostumbro Porque también Bloguear al frente De las personas Es un poco Awkward Entonces Entonces lo que puedo hacer Es comprarme El case Este Lumi Que es el que usa Mucha gente Kim Kardashian Y toda esta gente Que tienen como Una luz alrededor Para la cámara Al frente Porque la realidad Es que La cámara No es que sea mala Es que no tienes luz Y la luz Es lo que hace Que se vea Mucho mejor Sobre todo Así para De nuevo Ocho lugares Que no tienen mucha luz Pues creo que Eso es lo que voy a hacer Me voy a comprar En ese case Creo que cuesta Como 50 dólares O 40 Y así resuelvo Para que la calidad Se vea un poquito mejor Y eventualmente Me compraré Una cámara De Bluebeard Super delicia Que rico Bienvenidas a Vlogmas Día 13 Hoy es martes 13 de diciembre Ya salí del trabajo Ayer no les grabé Absolutamente nada Porque No hice mucho Fui a buscar Dos o tres cositas Que me faltaban En el otro lugar Donde estaba viviendo Yo las busqué Todas al fin Así que tengo Un reguero En el apartamento Ahora que no tienen idea Les voy a enseñar Un clip Que grabé ayer Que fue el único clip Que grabé De Revolu Que tengo Esto es El super reguero Dios mío Como yo tengo Tantas y tantas Porquerías Tengo que organizar Todo esto Aquí hay ropa Aquí hay zapatos Aquí hay maquillaje Aquí hay de todo No tienen idea De todo lo que hay aquí Los planes de hoy es Tengo que pegar una gaveta Que se me Que la plataforma de abajo Se despegó Y quiero empezar A organizar La ropa En el closet Y los zapatos Porque La mayoría De las bolsas Que tengo En la sala Que son las que acaban de ver Son zapatos y ropa Eso es todo Lo que hay ahí Probablemente Y dos o tres maquillajes Porque Yo me deshice Muchos maquillajes míos Quiero enseñarles La agenda Que me compré En Marshall Miren que linda es Tiene mármol Y un color Como rosadito Clarito Dice 2017 Que es el año Les puedo hacer un video De como organizo la agenda Si les interesa Déjenmelo en los comentarios Voy a ver si lo organizo Y eso Y si muchas de ustedes quieren Pues entonces Grabo, grabo el video Me acabo de levantar Y me levanté Como una hambre Me estoy comiendo aquí Una ensalada de granos Que había hecho mi amiga Les todo De lo que me sobraba Mientras veo Unos cuantos videitos De vlogmas En YouTube Este Que obviamente Como graban el celular Pues no pueden ver Los que estoy viendo